Despelote, despelote, todas las mañanas de 5 a 11, con Rocky 2 que es la 9, 4, y ahora con la Bulbu esto está pa' que no se. Despelote, despelote, todas las mañanas más horas que es, aguantese, esto es pura joda desde amanecer. Volumen, dale, Rocky, dale, Bulbu, dale, chaca pa' detrás. Volumen, dale, Rocky, dale, Bulbu, dale, chaca pa' detrás. Despelote, despelote, todas las mañanas de 5 a 11, con Rocky 2 que es la 9, 4, y ahora con la Bulbu esto está pa' que no se. Despelote, despelote, todas las mañanas más horas que es, aguantese, esto es pura joda desde amanecer. Despelote, 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 despelote. Get away. Despelote, 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 despelote. Gracias.